Europa es el único territorio, como bien ha dicho Antonio con los datos, del mundo donde cuando se habla de empleo, ese empleo está acompañado de protección social. Esa es nuestra marca como Europa, la Europa social frente al mundo. Esa es nuestra, nuestro atractivo y hay que salvaguardarlo, hay que potenciarlo.